El Frato Dime con quien anda y te diré quien eres Dime tu quien soy siendo con el rey de reyes Ahora es por su gracia y no por las leyes En Cristo me arritme y ahora soy de los que vencen Soy de los que vencen y esto no es por mi Es que estoy bajo la sombra de Cristo el fin Ese es el que me sostiene con su mano derecha Si el esta conmigo no hay diablo que me venza Esto es como David y Goliath Eso es la sucia siempre en todo el gigante Pero con él estaba Jehová Ese es el que esta conmigo siempre Ese es mi árbol en quien me arritme Arrímate al árbol de la bendición Arrímate al árbol que reparte unción Arrímate buena sombra le cobija Arrímate al que al buen árbol se rima Yo sé que te preocupas no digas que no te importa Venga la misión del enemigo, a volta No piense en el futuro a corto plazo La vida es una sola y no tiene reemplazo Yo sé que uno aprende de todos los cantazos Ven a Cristo ahora y recibe un abrazo No piense en el futuro a corto plazo La vida es una sola y no tiene reemplazo Yo sé que uno aprende de todos los cantazos Ven a Cristo ahora y recibe un abrazo Arrímate al árbol de la bendición Arrímate al árbol que reparte unción Arrímate buena sombra le cobija Arrímate al que al buen árbol se rima Arrímate al árbol de la bendición Arrímate al árbol que reparte unción Arrímate buena sombra le cobija Arrímate al que al buen árbol se rima Dime con quien anda y te diré quien es Dime tu quien soy, siendo con el rey de reyes Ahora es por su gracia y no por las leyes En Cristo me arrime y ahora soy de los que vencen Dime con quien anda y te diré quien es Dime tu quien soy, siendo con el rey de reyes Ahora es por su gracia y no por las leyes En Cristo me arrime y ahora soy de los que vencen Alfredo J.J. Music Haciendo música con excelencia Haciendo música con excelencia Música Sai Gracias por ver el video.